Jornada de poco movimiento en las bolsas del viejo continente. En el caso del IBEX ha cerrado prácticamente plano con una caída del 0,01%, lo que le ha impedido reconquistar los 9.800 puntos otra sesión más. Técnicas reunidas ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 1,5% y en el otro lado ha estado AENA, que ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del IBEX 35. Este lunes hay que hablar de Telefónica, ya que su filia en la Argentina, de la que es dueña al 100%, ha convocado una junta de accionistas para proponer su salida a bolsa y así poder reducir la deuda que tiene la Teleco. En bolsa ha cerrado con una ligera caída. Otra empresa para prestarle atención vuelve a ser IAG, que continúa con su escalada desde que anunciase que Norweyan es una inversión atractiva. Este lunes ha cerrado con una subida del 0,7%. En el mercado continuo Duro Felguera ha subido un poco más de un 1%, mientras espera el sí de los bancos para extender su tregua financiera. Otra empresa que hay que prestar atención en el mercado continuo es OHL, ya que este mes de abril presentará su nuevo plan de negocio. Wall Street, mientras tanto, cotiza con subidas del 0,5% después del ataque de Estados Unidos a Siria el pasado sábado. Donald Trump cumplió con sus amenazas y ahora Rusia le ha acusado de ayudar al terrorismo. Por esto el petróleo se deja un 1,3% y el euro sube un 0,2% en su cambio contra el dólar. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.